Interratos en Australia y Francia James Aldrich fue escritor y periodista australiano-británico Sus despachos sobre la segunda guerra mundial se publicaron en todo el mundo y fue autor de más de 30 libros de ficción y también de no ficción incluidas novelas de guerra y aventuras y libros para niños Una obra The Sea Eagle de 1944 Una de las figuras más importantes en el mundo anglosajón El home además fue un legado importantísimo y conocido ya que en sus despachos hablaba al final sobre la segunda guerra mundial y luego de más de 30 libros ya sean de ficción o no ficción novelas de guerra, aventura y también libros para niños Una figura muy conocida en toda Europa, más allá de Europa y en España muy poco conocida Jean-Jacques Simpé fue dibujante de historietas francés Firmaba sus trabajos simplemente con su apellido La obra es Los recreos del pequeño Nicolás de 1961 Una figura además muy conocida en Europa René Gochini fue guionista y editor de historietas francés Uno de los autores franceses de mayor éxito mundial con más de 500 millones de libros vendidos traducidos a más de 30 idiomas La obra Asterix el Galo de 1970 por cierto Él ha escrito varias obras en torno a Asterix, a Obélix y que son libros conocidísimos que se plasmaron al cine y se han hecho alguna película en torno a Asterix y a Obélix varias De ahí que sea una de las figuras más conocidas a nivel ya mundial Incluso en España esta figura se la conoce porque se la conoce algo Lo que conocemos al final es la obra de la persona En España es así, eso es verdad En el resto de Europa Gochini es una de las figuras más conocidas a nivel ya europeo pero ya fuera, es decir, mundialmente España Si lo digo y además lo voy a repetir otra vez conocemos a los autores a algunos porque a otros sí que se la conoce por su nombre y sus obras por las obras Y con ello finalizo Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo relacionado con el mundo de la literatura en Europa y en la otra punta del mundo es decir, las antípodas en Australia darle a like suscribiros y poner comentarios saludos ¡Adiós!